Saludos, buenas bendiciones. Caco Blanco, ¿qué tiempo tú tienes haciendo botella? Bueno, del 2004. ¿Del 2004? Chocho, ve acá. Chocho, ve acá. Tú dices que tú eres el papa de la botella. Ahora no quiero venir, Chocho. Mírenlo ahí. Él va con su botella. Ven, Caco Blanco, ven. No, no, no. ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? Lo mío, lo mío. Yo soy hombre callado. Yo soy hombre callado. Entonces, yo nunca haciendo aguajero con nada. Oye. Sí. Pero puede ser, puede ser, puede ser, para que llevo de tiempo haciendo botella, porque yo no nací con eso. Claro. Caco Blanco, ¿dónde tú naces? ¿Dónde tú naciste? En Haití. ¿En? En Haití. ¿En Haití? Sí. ¿En qué barrio? ¿En qué provincia? En Capa Haitiano. ¿Capa Haitiano? Ajá. Ok, ok. ¿A cuántos años tú vienes para acá? En 1980. ¿En el 80 tú viniste para acá? En 1980. ¿1980 en el 80? Sí. En el 80. Ok. ¿Y qué te indujo a comenzar con lo que es la botella? Con lo que es la raíz y palo en botella, mamá Juana? ¿Cómo tú comenzaste? No, en el 2004. ¿En el 2004? ¿En el 2004? ¿Antes de tu hacer botella? ¿A qué tú te dedicabas? No, antes de mi trabajo estaba trabajando en la caña, chapiando botrero, ya no te sabes. O sea, cuando tú llegas aquí a República Dominicana, ¿a qué lugar tú te desplazas? ¿A qué lugar tú de una vez sales y rompes? O sea, ¿a qué provincia? ¿Dónde tú? No, yo salí. Yo trabajaba dos años en Cibar, baté a Minam. Y después yo comiendo para acá, nunca bajé para abajo. Yo me quedé aquí, baté las seis magdalenas. Háblame del proceso de la caña. El proceso de la caña, como tú picabas caña. ¿Tú cultivabas caña? Sí, picando caña. Sí, picando caña. Estoy presentando caña y yo hace de todo en la caña. ¿Cuánto tú cobraba en aquel entonces, cuando tú empezaste a picar caña? Picando caña como dos pesos. ¿Dos pesos en aquel entonces? ¿De qué tiempo estamos hablando? Era dos pesos y medio. ¿Dos pesos y medio? ¿De qué entonces estamos hablando? ¿De qué fecha? De ochenta y... ¿Qué no va a decir ochenta y tres? Ok, ok, ok. No recuerdas muy bien. De ochenta y tres. De ochenta y tres. O sea, ¿qué tú te llevabas como de almuerzo, de comida para el corte? ¿Qué tú te llevabas? ¿Comida? Sí. No, 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 ya usted sabe. La comida de haitiano, de que tiene la caña. El bollo. ¿Bollo? Alepa. Ok. Y mazorca, ya usted sabe. Ok, ok. ¿Para qué sirven tus botellas? Porque hay botellas que sirven para remedio y hay que la cogen para beber y hay botellas que la cogen. O sea, no tengo mucha identidad, muchas cosas, mucho conocimiento en el aspecto de la botella. ¿Para qué sirven tus botellas? La botella. Esa botella sirve para llevar a taquite, el mioma. Bueno, para sinusitis, apretamiento del pecho. Bueno, también para tibia. Bueno, para infección, bueno, para la fiebre. ¿Cuántos hijos tú tienes? Bueno, yo tengo ocho. ¿Ocho hijos? Ajá. ¿Y tú lo has podido mantener vendiendo botellas, haciendo botellas? Pero bueno, ¿qué pasa a los muchachos? ¿Te ha dado para eso, verdad? Oye, eso. ¿Cuántas botellas tú vende diario? No, no, no. Ahora mismo no estoy vendiendo diario. ¿Está vendiendo 15 años, maravilla? Gracias al señor. Todos los muchachos están tan grandes. Yo no matándome, de que andan vendiendo botellas. Pero ahora mismo yo vine a llevar una botella a una señora que está enfermo. Pero en el robo que yo estaba jugando en mi dormido, ¿no? Sí. Cuando yo estoy andando, andas con eso, preparado. Si acaso yo encontré cualquier persona que necesite una botella, yo ando a ver. Yo ando a mi telito, pero no andas vendiendo como de antes. ¿Tú en casa propia, verdad? Sí, señor. Oh, gracias, señor. ¿Tu nombre cuál es? Caco Blanco. Todo el mundo te conoce como Caco Blanco. Caco Blanco. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren una botella? Calle 9 Villacaoba. Calle 9 Villacaoba. Allá ahí pueden encontrar, pueden preguntar en ese sector ahí por Caco Blanco. Caco Blanco, muchas gracias por tu entrevista. Te van a decir que la van a ver hoy, los que la vean. Yo te sabré. Ok.